Porchela también se recupera, el loco está puto, el guante loco, el guante loco, el guante loco Está listo, loco no tiene que haber muertes, ayer lo pensé en él ¡Ay Dios mío! ¡El loco! ¡El loco empezó a decir! ¡Y Patricio Parodi! ¡Patricio Parodi eliminado! Patricio Parodi no llega a la final contra todo pronóstico Patricio sufrió una lesión hoy día, Nicola lo reemplazó y Nicola por escasos centímetros perdió Por lo tanto Patricio no está en la final, Patricio eliminado, un gran guerrero Una baja importantísima para las cobras y no estará Desde igual, desde acá le mando un gran abrazo a Patricio Para que se recupere pronto, esté o no esté en la final, eso es ahorita secundario Lo importante es su recuperación, no va a estar... ¡Tirando el tronco! ¡Rapael! ¡Todo bien que Rafael reacciona! ¡Recuperación de Rafael! ¡Va reaccionando Rafael Cardoso! ¡Laza de Camil, señor Teto 18! ¡Pero quiero ser luchas como uno de 30! ¡Mira la fuerza que le pone! ¡Le falta poquito Rafael! ¡Utilizando la zurda! ¡Rapael Cardoso! ¡Ven Camil! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Rapael Cardoso! ¡Muy poquito le falta! ¡Ahí este Rafael! ¡Le da la vuelta al tronco! ¡Rapael que tal recuperación por Dios! ¡Ven Camil! ¡Tiene problemas para cortar! ¡Eso también! ¡Laza de Camil! ¡Laza de Camil! ¡Dándole! ¡Se coloque en vuelta a la mano izquierda Rafael Cardoso! ¡Uy! ¡Uy! ¡Las tigre de Rafael Cardoso con todos! ¡Rapael está curioso! ¡Y un pego pecado! ¡Rapael Cardoso! ¡Rapael Cardoso! ¡Rapael Cardoso! ¡Y ahora que dentro venza! ¡Rapael Cardoso! ¡El último y llegar fue el primero en terminar con el todo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Venza! ¡No te vas a hacer daño! ¡Tranquilo! ¡Te caminan con un destino! ¡Vame Camil en cuanto a poquito! ¡Rapael Cardoso se apura! ¡Tienes que serruchar! ¡Vamos! ¡Benjamín! ¡Unoquín! ¡Ahí está Benjamín! ¡Renzo! ¡Mira el sucio! ¡Benjamín no puede cortar! ¡Tiene con todo Renzo! ¡Tranquilo deja! ¡Tranquilo deja! ¡Tiene con todo Renzo! ¡Tiene con todo Renzo! ¡¿Tiene con todo Renzo?! ¡Renzo! ¡Tienes que serruchar y dicen! ¡Tengo 18 años! ¡Pero no me pierdo una final y ni diabayenas! ¡Benjamín le dio todo! benjamín al igual que patricio dos sorpresas de esta noche dos grandes guerreros por equipo ni benjamín ni patricio estarán en la final terrible terrible esa es la actitud esa es la